Toda mi vida quiero serte fiel Fiel en el gozo y en el dolor también Demostrando al mundo tu reinado Señor Demostrando que en tu nombre existe el amor Toda mi vida quiero serte fiel Descubriendo cada día que eres tú el Rey Para que los hombres descubran que tu amor Es el camino cierto que nos lleva a la salvación Toda mi vida quiero serte fiel Fiel en el gozo y en el dolor también Demostrando al mundo tu reinado Señor Demostrando que en tu nombre existe el amor Por el amor, por el amor Es la gloria de los señores Por el amor De la gloria de los señores 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 De la gloria de los señores